Muy buenas tardes, queridos padres de familia, pero también muy buenas tardes, queridos colegas, padres de familia retero, señora directora, que nos acompañan el día de hoy en esta reunión, la primera reunión general de padres de familia y la plana docente de nuestro estimado colegio Santa Teresita, lamentablemente, me ven por este medio, a través de la tecnología, por este vídeo, porque no es que vayan a pensar, por favor, que ha sido de mi antojo, capricho mío, no participar de esta reunión de 310 que tiene el colegio, sino que lamentablemente no puedo estar con fuerza mayor, ya que como muchos profesores de nivel universitario de la academia y colegios pre-dictamos en varios lugares. Por ello, se hace imposible estar presente en esta oportunidad, pero como la tecnología es buena, a través de ello estamos haciendo uso y me dirijo a ustedes, queridos colegas, querida directora y querido padre de familia. ¿Quién les habla? Es el profesor Eduardo Mago Joríos. En el colegio soy docente, tanto de Historia del Perú como de Historia del Dorsal. Desde el primer grado de secundaria hasta el quinto grado de secundaria, estoy acá según el horario que trabajo con sus hijos, los días lunes hago comidas prácticamente en lo que es Historia del Perú, y los jueves, todo lo que viene a ser geográfico. Lo primero que quiero dejar bien claro, mis queridos padres de familia, colegas, mi querida directora, es lo que viene a ser la clara de presentación de todos nuestros maestros, de todos los docentes en el colegio. Y ello es importantísimo, pienso yo, en el trabajo educativo que tenemos con sus hijos. ¿A quién me refiero? Al manejo del cuaderno, al manejo del cuaderno. Por eso le pido, queridos padres, pongan mucha atención a la explicación que les voy a dar, cómo quisiera ver el cuaderno de mis cursos debidamente forrado, debidamente llevado a sus hijos, y mucho más pertinente es la colaboración de ustedes como padres, que impulquen, que instruyan, que exigran la educación. Bien, primero comienzo con el curso de Historia del Perú. Les muestro uno de los cuadernos que me he pedido prestado, de una de las alumnas de acá del colegio, tras el examen del tercer grado de secundaria, y que lo estoy utilizando como modelo que dio padres. El color que identifica a Historia del Perú, es bandera peruana. Bandera peruana. Sea la franja horizontal echada o vertical, como lo ha hecho esta alumna, y no hay ningún problema con dar que es el derecho. La pregunta es, ¿y por qué profesor Manuel no manda a probar? Porque es identidad nacional, es Historia del Perú, y por consiguiente tenemos que poner mucho de nuestra parte en ese aspecto. Luego que tiene el color que identifica a Historia del Perú, le tiene que colocar en la parte superior una etiqueta, y como vean también, acá no hay cuadernos, con los datos principales de la asignatura, y del alumno o alumna que le pertenece al cuaderno. Luego en la parte inferior, como pueden ver, debe haber un dibujo alucinio al curso, así como lo leen. Un dibujo alucinio al curso, y después forrarlo con vinipal transparente. La pregunta es, queridos padres, queridos colegas, ¿por qué dibujo alucinio al curso como ven en este cuaderno? Para que tu cuaderno se parezca a la pasta de un libro, y de esa manera, el alumno lleve con orgullo su cuaderno, y haya satisfacción del profesor, del padre, o quien puede, que el cuaderno está bien trabajado. ¿Y por qué con vinipal transparente? Para que se proteja, para que se conserve por cualquier lado. Las hojas que le he medido, deben ser por lo general, principalmente cuadriculadas. Profesor Manuel, pero si su curso es de humanidades de letras, ¿por qué pide usted cuaderno cuadricular, o con cuadrícula? Si no es matemática, no es cúmplice. Acá viene lo interesante, mi querido padre. A veces pensamos, a veces creemos, y nuestro cerebro no parametral de años, desde cuantos años atrás, desde la infancia, de generación en generación, que todo lo que es números, tiene que ser cuadriculado. Todo lo que es letras, debe ser rayado. Eso es mentira. Eso es falso. Eso depende, de cómo el profesor, el docente, los alumnos, los padres, quien puede en este trabajo educativo, se adecua a él. Por eso, vidrio cuadriculado. ¿Y por qué más aún? Porque en una hoja cuadriculada, el alumno cuadra mejor su letra. Lo hace más ordinado, más organizado. Por eso, pido cuadernos pocas cuadriculadas. A continuación, como pueden ver en este cuaderno, tiene que estar, con los marcos, de color rojo. Hay cuadernos que ya tienen marcos, que ya vienen de fábrica. Pero puede, como puede el alumno, plumón en mano, no fue su regla. Me hace, en cada página, en cada hoja, ambas páginas, su marco, como pueden ver, tiene este cuadro. Luego, miren ustedes, ¿cómo tiene que estar llevado, internamente, el cuaderno? ¿En cuál es lo tiene que tener, primero esto? Una hoja de respeto, en blanco. A continuación, se les, debe estar pegado, su pergamino, su pergamino, que son normas de conducta. ¿Estamos? Que todo, que todo alumno, debe de cumplir en aula, dentro y fuera del colegio. ¿Estamos? Luego viene, miren ustedes, con este cuaderno, muy bonito, la carátula general, anual. y la carátula, tiene que estar, hecha, por puño, letra, mano, y el alumno. No acepto, impresión de internet, no acepto, fotocopia, no acepto, que otro lo haga, no acepto, lámidas, tiene que hacerlo el alumno, y de esta manera, nunca en su vida, olvidará. Sigo, pongan atención, a continuación, viene la carátula bimestral, ejemplo, el primer bimestre, como observan, en esa oportunidad. Luego, tenemos, el valor, el valor, del mes, el valor, del mes, siempre los valores, inculcándolo, trabajándolo, conscientemente, todos, hará que esos valores, se conviertan en virtudes, en el ser humano, eso es educación. A continuación, viene el temario, todos los docentes, en la asignatura que dicta, le han entregado, impreso, el temario del bimestre, donde está la relación, de temas, debidamente, cronogramada, cronogramada, para este primer bimestre. Es así, que el alumno, de antemano, desde casa, sabe, que tema le toca, paso a paso, fecha por fecha, y no hay pretexto que vaya. ¿Qué más? A continuación, me hace, la carácula mensual, conmigo hay carácula mensual, ¿sí? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo van a hacer? Observen, independidamente, por favor, en la parte superior, va el nombre, del mes, luego viene, la fecha cívica, central de ese mes, y el dibujo, al cico, de esa fecha cívica, mensual. Acá viene lo interesante, profesor, más o menos, ¿cómo mi hijo, mi hija, sabe, cuáles son las fechas cívicas, centrales de cada mes? Yo mismo, les he dictado a ellos, y pregúntenle, las fechas cívicas, centrales, trascendentales, de cada mes, para que preparen, su carácula mensual, con tiempo, es decir, lo preparen en una hoja, cuatro, con tiempo, llega el mes, y de inmediato lo colocan, así que no hay pretexto. A continuación, cada clase tiene que estar con fecha, así como este cuaderno de la señorita. Ustedes me preguntarán, su hermano, ¿no? Tanto papeleo, tanto trabaja mi hijo, tantas cosas le pide, carácula general, el valor del mes, carácula bimestral, carácula mensual, fecha por cada clase, pobrecito mi hijo, se va a traumar, se va a desmayar. ¿Sabe por qué se pide, querido padre de familia, y queridos colegas? Por una sencilla razón, porque nosotros los peruanos, y hasta siendo viejos y profesionales, cometemos ese error, somos unos desordenados, desorganizados. El solo hecho que nos estructure, de esta forma a su cuaderno, habrá un orden, una organización, y mañana más tarde, cualquier autoridad del colegio, sea la coordinadora, sea la directora, quien fuere, la ojera que venga, estamos al colegio, supervise, ¿cuál es el avance? y si no traece ese orden, no va a tener problema, en entenderlo, en comprenderlo, y también le sirve mucho a ustedes, mis queridos padres, por algo muy sencillo, porque cada vez que supervisan en casa, el avance del profesor, y sus hijos, se van a dar cuenta, si está debidamente ordenado, organizado, y con fecha, lo que están haciendo, clase por clase, día por día, y de esa manera, podrán supervisar, fiscalizar, orientar, apropiadamente, a sus hijos, ahora me entienden, no es capricho del colegio, no es capricho del profesor, es trabajo educativo, que nosotros exigimos, a nuestros educados, luego que hacen, miren ustedes, con este cuaderno, desde, la primera hoja, desde la primera hoja, ambas caras, hasta la última hoja, conmigo, debe estar, compaginado, colocado el número de página, profesor Maduro, tanto pide usted, ahora pide que lo compagine, pobrecito, mijito, le van a dar, un sumenaje, calambre a la uña, la pregunta es, por qué le pido compaginación, algo muy simple, fácil, porque lamentablemente, el estudiante peruano, o cualquiera de nosotros, y eso ocurrió, hasta como estudiantes, siendo hoy, profesionales, recordarán, nos gusta comprender hojas, y yo cuando reviso, cuando estoy minucioso, exigente a revisarlo, y aunque esté al día, bien llevado, bien trabajado, pero veo hojas rotas, de acuerdo a la compaginación, lo jalo, y no quiero, que haya problemas en adelante, estoy dejándolo, bien claro en adelante, y de esa forma, con tu ayuda, querido padre de familia, haremos cosas maravillosas, para tu hijo, tu hija, y a continuación, como en este caso, todas las prácticas calificadas, que yo tomo, finalizando cada clase, yo lo califico, lo vacío en mi registro, de inmediato, lo estoy devolviendo al aula, que lo he evaluado, el alumno, lo pega en su cuaderno, y no solo va pegado, tiene que ir, con firma, de papá, y mamá, y número de DNI, la pregunta es, ¿por qué profesor, lo voy a ir? ¿Por qué te hago pegando? Con el propósito, de que el alumno, no pierda, no desaparezca, peor si está desaprobado, la práctica calificada, ¿por qué hago, que el padre de familia, este, ah, ponga su firma, y número de DNI, porque le exijo al padre, para que también colabore, en la educación de su hijo, y se preocupe por él, o por ella, que la mayoría, lamentablemente, están muy abandonados, y el que no entiende las buenas, a la mala será, para su bien, y no queda ahí, de inmediato, me tienen que desarrollar, la práctica, estén o no aprobados, completo, ¿por qué lo mando a desarrollar? Para que el alumno, nunca se olvide, olvide de la respuesta correcta, y de esa manera, permanezca en su cerebro, toda la vida, para su bien, se acabó, ni vuelta a quedar, el querido padre de familia, entonces, ese es el trabajo, que vamos a tener, en el cuadro, aparte de, ese es el caso, de HP y sobre el Perú, también es el caso, de historia universal, se sigue el mismo patrón, perdón, el caso de la geografía, la emoción, que tituló, a sus hijos, el día jueves, igual sucede, con historia universal, la única diferencia, ¿cuál es? la única diferencia, es el color, de la pasta, que es celeste, y el dibujo alusivo, estamos, para el curso, en este caso, geografía, el resto, sigue, siendo, lo mismo, mis queridos padres, y queridos colegas, presentes, ahora, uno más, uno más, cada clase, conmigo, dentro de, sus materiales, que sus hijos, utilizan, aparte, de su cuaderno, aparte, de sus lapiceros, básicos, rojo, azul, negro, verde, por ahí, su hijo, tu hija, me tiene que traer, dos cosas más, uno, lapiceros, variados, de colores, y dos, lápices, de colores, porque, profesor Manuel, si su curso, no es dibujo, pintura, no es educación, artística, ¿quién les ha dicho, a ustedes, que únicamente, hay que llevar, plumones, colores, acuarelas, en educación, por el arte, no, se utiliza, toda nuestra vida, biblia, cuando se requiere, y se necesita, ¿por qué le pido? porque cada clase conmigo, y miren el cuaderno de sus hijos, no me van a dejar engañar, y exagerar, ellos, conmigo hacen esquemas, y me encantan colores, ordenadito, entendible, bien plasmado, en su cuaderno, y dos, y dos, conmigo se dibuja, en especial, geografía, miren su cuaderno, en su cuaderno, y dos, y dos, y dos. Dijos, entonces, ahí está la prueba, ahí está la prueba, no me van a dejar exagerar, ni mentir, y otro más, ¿por qué profesor Madueño, pone usted, énfasis, bastante fuerza, en lo que es el cuaderno, ¿saben por qué? Porque el cuaderno, mis queridos padres, y colegas, profesores, es la parte de presentación, del maestro, y la maestra, este es un documento, público, muchas veces, a los profesores, que vienen solo por días, y horas, como el caso de mi persona, u otros profesores, van por ahí, muchos de ellos, ustedes no lo conocen, ¿cómo saben de ese profesor, y su trabajo? de dos maneras, la primera, porque a tu hijo le pregunta, si tu hijo te informa, le preguntes o no, pero tu hijo te informa, y la segunda manera, ¿cuál es? El cuaderno, el cuaderno, ¿qué vas a decir, si tienes un cuaderno, hecho un desastre? Lo primero, que vas a hablar, negativamente, es en contra de quién, del maestro, y con justa razón, porque nosotros lo permitimos, y eso no puede ser, no puede ser, de mi parte, yo pongo bastante énfasis, y conto en ello, modestamente, entonces, por eso, mis queridos padres, colegas, señora directora presente, el día de hoy, hago énfasis, en el cuaderno, como debe de ser, y sus materiales de trabajo, cada lunes y jueves, que tienen conmigo clase, acá, en nuestro querido colegio, y para, prácticamente terminar, mi disertación, mi exposición, si quieren por ahí, discurso, como quieran llamarlo ustedes, no se olviden, que conmigo de cajón, es, los trabajos de campo, comúnmente llamado, visitas a estudios, visitas pedagógicas, expediciones educativas, comúnmente nosotros, lo llamamos, trabajo de campo, y el año pasado, hicimos una expedición, a la cual le llamamos, la ruta para Canasca, que comprendió, Lima y Canasca, estamos hablando, casi fin desde el mes de junio, este año, nos toca, el proyecto se hace, cada vez más grande, este año nos toca, proyecto, trabajo de campo, a Cajamarca, que próximamente, estaremos llevando a cabo, realizándolo, desde los alumnos, de sexto grado de primaria, que a su vez, será su viaje de promoción, trabajo de campo, o viaje de promoción, hasta quinto grado, de secundaria, que al igual, que sexto grado de primaria, será su viaje de promoción, y trabajo de campo, a la vez, entonces, próximamente, y vamos a visitar, Cajamarca, como pueden apreciar, imágenes, que les muestro, a continuación, estamos, sobre esta ciudad, y alrededores, a la cual le estoy llamando, la caída, de un imperio, y tú me preguntarás, ¿por qué le llama usted, a su proyecto, Cajamarca, caída de un imperio? Porque recuerde, que en ese lugar, se llevó a cabo, la captura, del Inca, Tahuatl, la invasión, caída y destrucción, del imperio, del Tahuatl, y suyo, que sus hijos, conocerán, estando en el mismo lugar, de los hechos, y nunca en su vida, olvidará. Pero para conocer más, del viaje a Cajamarca, no se preocupen, no se preocupen, porque va a haber, una reunión especial, muy pronto, se va a mandar, un comunicado, en las agendas, de sus hijos, e hijas, para esta reunión, que va a ser con mi persona, y, la información, será exacta, concreta, sabrán de todo, y, de esa forma, llevaremos a cabo, a cabo, este trabajo de campo, fascinante, excepcional, a Cajamarca, la Sierra Norte, del Perú. Entonces, mis queridos padres, prácticamente, para terminar, mi participación, a la cual agradezco, su comprensión, y entendimiento, ya que, por fuerza mayor, que es conocido por ustedes, no puedo estar, pero a través de la tecnología, hago la exposición, y de esa manera, lo podemos actualizar. agradecerles a todos, a la institución educativa, a nuestra querida directora presente, a nuestros colegas, maravillosos, que trabajan en esta institución educativa, por apoyarnos, por estar con nosotros, por seguir adelante, creyendo en este trabajo, histórico, geográfico, este año, en beneficio, no solo de la institución, sino también, de cada uno, de sus hijos. Por favor, que no maten a clase, como no vemos, una sola vez a la semana, perder ese día, perdieron su semana, y luego, vienen los problemas, y toda clase, yo evalúo, toda clase, yo evalúo, prácticas calificadas, que tienen buen peso, en la evaluación, y recuerden que, la práctica calificada, no es recuperable, no es recuperable, así que, no quiero, por favor, que haya problemas, en adelante, y más bien, reitero el agradecimiento, ya será, hasta otra oportunidad, si Dios lo permite, reencontrarnos, conversar, ya personalmente, y de esa forma, despejar dudas, pero, más que ello, es el trabajo educativo, que tenemos a continuación, y, es el beneficio de sus hijos, la institución, y, los colegas presentes. Muchísimas gracias, será hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.